El pago de la deuda pública de Tijuana se ha convertido en una de las misiones más importantes del ayuntamiento. Es por ello que la estrategia de pagos está implementada para no generar una mayor deuda con un retraso de pago. Si la pagas en 30 años, terminas pagando 3 millones. Entonces, si tú ahorras un dinero y pagas el millón, pues te ahorraste 2, ¿verdad? Nosotros vamos a tratar, si se puede, de ser muy puntuales con el pago de la deuda y ahorrarle dinero a los tijuanenses, que al final de cuentas es el dinero a los tijuanenses. ¿Tienen alguna proyección para el predial 2024? Sí, nosotros estamos programando para ingresos 1.150 millones de ingresos de impuesto predial, que es el ingreso más grande de impuestos propios de la ciudad.